¿Cuánto de porcentaje debería tener de atención un profesor para usted, de sus alumnos? No, está bien. No, 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 le estoy preguntando, profesor Tello. Tiene que tener más del 50% de porcentaje, pero yo lo que le digo, lo que le digo, señorita, es... Más del 50% le parece bien. Claro, es, lo ideal es total, pero el problema no es solamente de conocimientos, el problema también es la alimentación de los estudiantes, hogares disfuncionales. Sí, sí le entiendo. Y eso no es responsabilidad de los profesores. Profesor Tello, y este, bueno, qué preocupante este tema, ¿no? Porque, ¿usted qué piensa de la evaluación? Un segundito, porque tenemos invitado. No, no, está bien. Bueno, yo de verdad que estoy un poco sorprendido. Me has invitado, pero, pero Cepto, me parece que bien el profesor acá está respondiendo a la evaluación que le estás haciendo, ¿no? Ajá. ¿Le parece que está haciendo bien? Yo no estoy, yo no tengo ninguna valoración sobre la opinión de los otros, pero lo que sí me parece... No, no, congresista, acá se trata de solucionar. Es la valoración, la valoración que se hace con respecto. Me hubiera gustado que así, de la manera tan incisiva como he estado con el profesor, hubiera estado con la ministra, preguntándole cuándo empiezan las clases, por qué no ha recibido a los profesores, a los auténticos... Le he preguntado, por Dios. ¿Por qué? Le he preguntado, ¿qué va a hacer? A mí me parece que lo digo que... Congresista Rosas, ¿le puedo decir algo? Dígame, por favor. Le he preguntado. Ella misma en esta silla, hace un ratito, ha dicho lo siguiente, que si no vuelven a sus aulas, va a seguir descontándoles. Yo me hubiera dicho, hay un plan B... O sea, la señora ministra viene acá no a solucionar el problema, a amenazar.